Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Magazine, una producción de Provincia TV Sacamos mil sonrisas y damos felicidad, ven con nosotros, nuestra tierra disfrutarás Magazine, Nuestra Tierra Lugares increíbles de un valor sin igual, es mi provincia, ganar de amor y de humildad Magazine, Nuestra Tierra, mucho talento en mi tierra bella Magazine, Nuestra Tierra, en la alegría de mi tierra muere Magazine, Nuestra Tierra, con buena música y mucha belleza Magazine, Nuestra Tierra Magazine, Nuestra Tierra Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a esto que es Nuestra Tierra Magazine Bienvenidos hoy, jueves 28 de julio Ya casi se nos acaba la semanita, ya casi empieza el fin de semana Para que nos agendemos a hacer diferentes cositas porque tenemos ciertas invitaciones que hemos hecho a lo largo del programa en la semana Pero nada, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, esperamos que estén muy conectados con nosotros Y a esta hora aprovecho para saludar a todas las personas que están conectadas también a través de nuestro Facebook Live en Provincia TV de TV Norte Hoy, jueves, vinimos de blanco, ¿no? Como unas palomitas aquí en Nuestra Tierra Magazine Y por supuesto quiero saludar hoy a Erika Hola Erika, bienvenida hoy a Nuestra Tierra Magazine Hola, hola José, muy buenas tardes, muchísimas gracias por ese saludo tan especial Y quiero aprovechar también este momento para darle la bienvenida a todos los televidentes Que a esta hora de la tarde, oiga, se van conectando con nosotros puntualitos Acá en nuestra cita de lunes a viernes en Nuestra Tierra Magazine Para hablar de diversos temas, para que participen por los premios de la semana Y por supuesto para que charlemos un ratico y nos informemos con todas las notas que tenemos preparadas para cada uno de ustedes Y también tenemos un invitado muy especial más adelantico en el programa Así que por el momento pónganse cómodos, siéntense allí en la salita, en el dormitorio, reúnanse con la familia Porque a partir de este momento nuestra línea ya está completamente habilitada Recuerden que es 350-673-0000 para que ustedes televidentes se comuniquen con nosotros Y comiencen desde tempranito a llamarnos y tengan la oportunidad de participar por los premios Que José recuerde que se nos van mañana, ¿no? Se nos van mañana los premios, como dijo usted por supuesto Y es que tenemos como primer premio, gracias a Panadería La Gloria Una espectacular torta para que alguno de nuestros televidentes la disfrute en familia Porque no es personal, sino es un poco más grande Entonces televidentes, ese es nuestro primer premio que se nos va mañana ¿Pero qué más tenemos? Tenemos por ahí algo que le encanta a todos los televidentes Y es un par de zapatos de calzado tumba precios Recuerden televidentes que con calzado tumba precios hemos tenido la oportunidad De dar muchos zapaticos a muchas personas quienes han tenido la posibilidad de participar Y de ganar acá en nuestra Tierra Magazine porque es muy sencillo, ¿no José? Exactamente, solamente ven llamar al 350-673-0000 Y aquí charlamos un ratito y así están participando ya para que mañana se ganen los premios periódicos Yo creo, si no estoy mal Ayer estuvimos regalando unos bonitos Unos bonitos para el Gran Bingo Bazar que se realizará el 31 de julio Exactamente el domingo en el barrio 26 de julio Y tenemos dos más para regalarles a nuestros televidentes Entonces televidentes ya saben, a llamar, a comunicarse con nosotros para poder ganar incluso hoy y mañana Oiga, la invitación está abierta para los televidentes Recuerden que el Bingo se va a realizar el próximo 31 de julio Que es, si no estoy mal, el domingo Y además ese día acá en el municipio de Ocaña no vamos a contar con luz Entonces, luz se nos va, se nos va el domingo Entonces, bueno, qué mejor plan para compartir con la familia Para pasar de pronto una tarde diferente Allá van a haber plantas eléctricas Por lo que va a haber sonido, va a haber música El párroco ayer estuvo acá regalándonos y extendiéndonos esta invitación Para que participemos y además apoyemos esta bonita causa Porque además de tener la posibilidad con la boletica De participar por más de 40 premios Vamos a tener la posibilidad también, José De tener comidita, media tarde allá en el Bingo Mejor dicho, esto va a ser un planzazo para el fin de semana Entonces todos cordialmente invitados Y para las personas quienes quieran ir Pues simplemente nos llaman y listo, se llevan la boletica Vamos a estar entregando unas boleticas, creo exactamente que dos Y es que, Erika, van a ver celulares, bicicletas, parlantes Incluso va a haber comida para que cada uno de los asistentes Pueda disfrutar de un día agradable Y por supuesto divertirse en familia Oiga, y eso que usted mencionó es un combo nada más, ¿no? Un combito, sí, eso nos dijo ayer el párroco Entonces, mejor dicho, no hay excusa para ir a ganarse Uno de los 40 premios que tienen allá Bueno, José, y hoy cuernes en nuestra Tierra Magazine Tenemos un tema, bueno, que nos da un poquito de nostalgia también Un poquito de tristeza, un hecho que ha ocurrido recientemente El fallecimiento de un artista de talla nacional acá en Colombia Sabemos que muchos de nuestros papás, muchos de nuestros familiares Han escuchado estas canciones y hoy en día las siguen escuchando Y nosotros también, yo por lo menos puedo decir que crecí con estas canciones Porque mi papá las colocaba muchísimo, José Entonces siempre he tenido conocimiento de este artista Y es que como ustedes saben, televidentes, en los últimos días Si no estoy mal, hace dos días El 26 de julio exactamente Hace dos días falleció el cantante y compositor colombiano Darío Gómez Y hoy precisamente queremos conmemorar su vida, por supuesto Porque mire, después de su muerte muchas personas sintieron la tristeza Se pudo evidenciar a través de redes sociales Recuerden que lo tenían allí en la ciudad de Medellín Y muchos fanáticos estuvieron acompañándolo y dándole, por decirlo de una u otra manera Ese último adiós Y nosotros en Nuestra Tierra Magazine no podíamos ser ajenos a esto Y por supuesto a un cantante de talla nacional También debíamos darle esta despedida y sobre todo conmemorar su vida hoy jueves Y por eso queremos preguntarles, televidentes ¿Cómo recuerdan ustedes este cantante colombiano? Si han tenido la oportunidad de escuchar canciones Que tiene muchísimas en su repertorio Y muy buenas además, José Y pues que ustedes nos cuenten qué piensan también de este suceso Y bueno, si también se encuentran tristes Como se encuentran algunos de los televidentes Quienes de verdad, oiga, sintieron su muerte, ¿no? Exactamente, y es que Darío Gómez se apodaba el rey del despecho Ya que es un género musical, era el popular Y fue con nadie ese terreno en el mundo su mayor éxito Con el que se dio a conocer no solo a nivel nacional Sino a nivel internacional, es por eso que entonces queremos recordarlo Aquí en Nuestra Tierra Magazine, recordarlo junto a todos ustedes Los televidentes, qué canciones o con qué canciones se animaban a tomarse Incluso al guito, ¿no? Porque esas canciones de género popular es para uno estar Reunido con amigos Reunido con amigos Con un traguito por ahí en la manito Exactamente Sí, eso es lo que uno lo suele recordar de esta manera Porque es una realidad Muchos de nuestros papás, bueno, mi papá inclusive Se encontraba una noche así casual escuchando música Y recuerdo mucho que ponía aún Ponen las canciones de él Y mire, yo, a mí me llamó algo mucho la atención Y yo realmente no tenía conocimiento de esto, José Y es que leyendo un poquito sobre la vida de este artista Me encontré con que tuvo colaboraciones Inclusive con artistas del género O podemos decirlo urbano como tal Del género pues actual en este momento Y una de esas colaboraciones las tuvo con Andy Rivera Usted sabe que Andy Rivera es el hijo de Johnny Rivera También con Johnny Rivera tuvo colaboraciones Con Pasa Bordo tuvo colaboraciones también Y obviamente con otro artista icónico acá en Colombia Como lo es Giovanni Ayala Sí, tuvo muchas colaboraciones Incluso por su gran trayectoria y experiencia Pues muchos artistas también hacían colaboraciones con él Y salían buenos repertorios Porque he tenido la oportunidad de escuchar Algunas de esas canciones Y son muy buenas Entonces pues vamos a esperar a ver Qué dicen nuestros televidentes Y vamos a recordarlo, Erika Porque aquí a esta hora Ya tenemos nuestra primera llamadita Hola, hola, qué tal, muy buenas tardes Hola, hola 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 Sí, parece que se nos cayó la llamadita Pero bueno, José Mientras volvemos y retomamos el contacto Con esta televidente O con este televidente O con otro televidente Hablemos un poquito acá De los temas más icónicos de Darío Gómez ¿Le parece? Exactamente Yo recuerdo mucho por acá Yo de hecho las tengo anotaditas Porque no me sé Ay, oiga Ya tenemos por ahí la televidente Hola, buenas tardes ¿Y él, y usted? Laura, si no estoy mal, ¿sí? Sí, señor Hola, Laurita ¿Cómo estás? ¿Y él, y usted? Nosotros estamos excelentes Y encantados de recibirla Hoy jueves Aquí en nuestra Tierra Magazine Yo también Cuénteme ¿Cómo le ha ido en esta semanita, Laurita? Bien ¿Cómo la pasó con su hermana Chayra En los cumpleaños? Bien, gracias a Dios ¿Qué le regaló Laurita a Chayra? Cuéntenos Nada Mucho amor Mucho amor Mucho cariño Y muchos abrazos Me imagino Que es lo más importante Ay, bueno Nos alegra mucho Pero bueno Laurita Hoy estamos hablando De una artista De talla nacional Yo no sé si De pronto has visto Las noticias últimamente Sí ¿Sí sabes de quién estamos hablando? ¿Cierto? Sí Laurita ¿Cuántos años es que tiene usted? Ya Veintiuno Veintiuno ¿Cierto? Laurita ¿Habías escuchado antes canciones De Darío Gómez Allí en tu casita? Sí ¿Sí? ¿Y cuál es una canción que de pronto? Daniela ¿Cuál? ¿Cuál? Daniela Daniela Oiga, es una canción muy bonita Ah, ya va Oiga, Laurita ¿Qué tal si nos canta Un pedacito de la canción? ¿Sí se la sabe? No me la sé Sí, casi no se la sabe Pero bueno Lo importante es que Oiga, dio con el nombre y todo Sí Bueno, Laurita Una pregunta ¿Y tu mamá Escucha mucho a Darío Gómez? Sí, señora Sí Y bueno Y cuéntanos ¿Cómo reaccionó tu mamá Cuando se enteró Pues del fallecimiento De ese artista? ¿Sí? ¿Se encuentra triste? Sí Bueno, lo importante Es que tendremos Las canciones para siempre Y más estos éxitos Este repertorio tan espectacular Que tiene, ¿no, Laurita? Sí, señora Bueno, Laurita Qué rico haberte escuchado Te mandamos un beso Y un abrazo Bien grande Y saludos a tu mamita Y a tu hermanita Bueno Bueno Chao, chao Gracias Chao, chao, Laurita Ay, te queremos mucho más Bueno, José Seguimos entonces acá Recibiendo las llamaditas De los televidentes Y recordando Canciones icónicas De este gran artista Y mire, yo por acá Sí, yo se me estaba Nombrando algunas Vamos a seguir Nombrando las canciones Para ver si nuestros televidentes También se acuerdan De estas canciones Mire, hay una canción Que se llama Sobreviviré Que es muy escuchada Es muy reconocida También por todos Por todas las personas Quienes eran fanáticas Y para los que no eran fanáticos También estoy seguro De que se van a acordar Hay una que De hecho está sonando ahorita Que se titula Adiós a la vida Es una canción Muy buena Muy bonita La verdad Y bueno Muy acorde a este momento Realmente Daniela Que fue la que acabo De mencionar Laurita Que también es muy bonita Y tiene un mensaje Bien bonito también Hay otra canción Que se llama Respétame Que es de las más sonadas Otra que se llama Mi renuncia Hay otra que se llama Aquí sobro yo Y por supuesto Si él se llamaba O lo apodaban El rey del despecho Tenía que tener Una canción Que se llamara El rey del despecho Y es que en ese repertorio Erika Déjeme decirle Que él alcanzó A vender más de 6 millones De discos ¿No? Con un artista De talla Nacional e internacional Con bastantes éxitos Yo sí le quiero contar a usted Que yo De pronto sí he escuchado Las canciones ¿No? Pero en nombre sí No me acuerdo Por ejemplo Ahorita que dijo Laurita de Daniela Pues me acordé de la canción Y porque por acá La tararearon un poquito Exactamente Entonces con el ritmo Pues claro Uno ya se acuerda Y asimila Exactamente Bueno José Nosotros continuaremos Conmemorando La vida de este gran artista Como lo fue Darío Gómez Pero ahorita Vamos a dar una información Bien interesante Y bien bonita además Porque recuerden Que taliana Ayer fue noticia En nuestra tierra Magazine Porque gracias a la fundación Save the Children Logró estrenarse Su primera tablet La verdad La veíamos muy bonita En esta entrega Pero había un problema Muy grande Y es que usted sabe Que las tablets Pues funcionan De una mejor manera Con internet Italiana Pues no contaba Con este servicio Pero imagínese Que eso ya no va a ser Un problema Y en la siguiente nota Vamos a ver por qué Así es Y es que ayer Fuimos testigos De la entrega De mucho material didáctico Para Italiana Entre esas cositas Iba la tablet Una tablet Que ella anhelaba Con todo su corazón Pues un computador Ella nos mencionó Pero hoy en día Los niños usan esta tablet Y Save the Children Pues muy amablemente Hizo esta donación Taliana estaba muy muy feliz Pero manifestó Que no tenía internet Que no le alcanzaba El internet de la vecina Que ahora ya Qué iba a hacer Obviamente nosotros Aquí en provincia Te de nos pusimos A trabajar Y a pensar Qué podíamos hacer Por eso hasta ahora De la tarde Me acompaña Nuestra gerente Viviana León Santos Que nos va a contar Un poquito acerca De la gestión Que se realizó Para que Italiana Oigan esto Muy bien Tenga internet Por tiempo ilimitado En su casa Buenas tardes Vivi Bienvenida A nuestra tierra Magazine Cuéntenos Primero que todo Cómo ha sido El caso de Italiana Cómo ha sido Ese trabajo Que hemos hecho Desde provincia Para lograr Hacerla feliz Bueno Jessy Buenas tardes Y buenas tardes A todos los televidentes El caso de Italiana Pues nosotros Provincia TV Lo hemos tenido Como un caso Muy especial Italiana es una niña Muy linda Que ha llevado Pues tristemente Un proceso de cáncer Donde nosotros Pues desde que conocimos Hace un tiempo Hemos querido ayudarla Pues con Bingo En familia Con algunas actividades Que hemos realizado Con el apoyo De muchas entidades Que con su buen corazón Nos han ayudado Hemos estado Muy pendientes En todo el proceso El proceso de quimioterapia El proceso de trasplante Y bueno pues Desafortunadamente Pero no perdiendo La fe en Dios Pues Taliana en estos momentos Está en un proceso Un poco difícil Y ella ahorita Pues lo que queremos Es hacerla feliz En todo lo que quiera Ella quiere Quiso tener algunos deseos Unas cosas Que la harían feliz Y ya pues prácticamente Se le ha tratado De cumplir Ella quiso ir al mar En los días pasados Ya conoció el mar Junto con su mamá Junto con su hermana Con ayuda de otras personas De otras entidades Se logró Que la niña cumpliera Este sueño tan maravilloso De cual va a tener Siempre su gran recuerdo También quiso pues Un computador O una tablet Y bueno Provincia TV Gestionando Como le digo Con los buenos corazones De entidades CEP de Children Fue una entidad Que se puso pues La mano en el corazón Se apropió de este caso Y pues Tuvo la bondad De donarle a la niña Esta tablet Ella está muy feliz Pero como lo decía Ella misma ¿Qué hacemos sin internet? Y bueno Gracias a TV Norte En este caso Siempre también TV Norte Apoyándonos En estas labores sociales Ya a la niña Se le instaló Internet ilimitado Para que ella pues Ella desea Tener clases virtuales Que ya se va a poder lograr Y además pues Ustedes saben Que a los niños Les gusta jugar Hacer otras cositas Y ya pues Taliana en estos momentos Está muy feliz Porque pues está cumpliendo Todos sus deseos Y además Vivió hablando De que a los niños Les gusta jugar Y ver videos en YouTube Taliana sueña Con ser pastelera Y va a poder ver Muchos videos Donde aprende a hacer Los pasteles También le gusta hacer manillas Cuando fuimos a la casa de ella Vimos una notica En la puerta Se hacen manillas Entonces ahí también Va a poder desarrollar Sus capacidades Como lo decían Las encargadas De Save the Children Taliana se volvió Emprendedora Entonces ahora Tiene su emprendimiento De manillas Primero pues Quiero agradecer A todas las personas A las que Les hemos tocado La puerta Y siempre Con los brazos abiertos Con una gran sonrisa Han querido ayudarnos Para ayudarle A Taliana También También queremos Manifestar Que la niña Necesita apoyo Necesita medicamentos Necesita ir a citas Todas las personas Que nos puedan colaborar Siempre Siempre Lo vamos a necesitar Siempre En Provincia TV Estaremos esperando A estas personas Que nos ayuden Y también Les podemos brindar La información El teléfono El contacto De Taliana De la mamá Para que con ella Directamente Puedan brindarle Una mano A esta señora A esta niña Y a su mamá Que tanto lo necesita Muchas gracias A usted como gerente De Provincia TV Y a TV Norte Pues por este regalito Un regalito más Para Taliana Claro que sí Con el mayor De los nuestros Con el mayor Pero Bueno mire Les estaba contando Vivi Que son muchas Las personas Que se han vinculado Con nosotros Me gustaría agradecer En este momento A Rivera Ventura Ellos tenían Todas las ganas De llevar a Taliana Al mar Pero más personas Se adelantaron Y lo hicieron Así que saludos También Gracias También A la droguería X Al concejal Chepe Meñaranda Bueno Exconcejal A tantas personas Que se han vinculado Gracias Porque hoy Taliana Es muy muy feliz Gracias al apoyo De todos ustedes Y obviamente También de Provincia TV Y TV Norte Sigan en Nuestra Tierra Magazine Ahí teníamos Vamos a Taliana Que está muy contenta Recibiendo regalos Y por supuesto Gracias a Provincia TV Y TV Norte Ha tenido la oportunidad De recibir internet Para que su tablet Funcione de manera óptima Y aparte de todo Pues para que se entretenga Un poco más Mire poco a poco Se van cumpliendo Los sueños De esta hermosa Pequeña Pero todavía Queda un sueño pendiente Y es que imagínese Que Taliana Quiere ser Panadera Panadera Interesante Y ojalá Dios le regale Mucha 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 vida Para que pueda cumplir Esos sueños Bueno Erika Nosotros Nos vamos a ir a una pequeña Pausa de comerciales No se despeguen de la pantalla Porque ya regresamos Aquí En Nuestra Tierra Magazine Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz Encuentras todo lo relacionado Con el cultivo de aguacate Semillas Manguera Microaspersores Abono orgánico Y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego Vereda El Chorro Finca Pie de Cruz O llámanos al celular 320-230-1212 9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores Del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto Para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Pie de Cruz Está registrada Antelica En Buenas Prácticas Agrícolas El crédito que sueñas Confianza En las pruebas que se realizan Calle 10 Una experiencia muy novedosa Encuentranos en el Centro Comercial Santa María Local 112 Vive, siente y disfruta Una experiencia de realidad virtual Pink, otra dimensión El único que te da los mejores precios Para que lleves al por mayor y al de tal Es tu almacén Tumba Precios Excelente calzado Y lo mejor de todo Son nuestros precios Desde 5 mil Hasta 90 mil pesos En calzado deportivo Y garantizado Tumba Precios Visítanos en la calle Dulce Nombre de Ocaña Antiguo local del Chorrito Ese televisor que tanto deseas para ver tu serie favorita Con SENS Muy pronto estará al alcance de tu mano Para eso Somos SENS Grupo EPM Vigilada Super Servicios Somos Provincia TV En Ábrego en la Pesa de Kiko Encuentras todo en carne de cerdo criollo blanco Pregunta por chuletas ahumadas y normales Chorizos, lomo, tocino, hueso Las mejores rellenas, costillas y perniles Ubícanos en la calle 6, número 1114 Calle Central Pasos Arriba de Distripollo Atendemos de martes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde Propietario Eber Pérez Soto, el popular Kiko Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia Especialista en Radiología de la Universidad del Norte Ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total Renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica Muscoesquelética, tejidos blandos y doble de general Visite su consultorio en el edificio La Castillana, Local 1, Barrio San Agustín Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes La confianza en las pruebas que se realizan Calle 10, número 1434 Citología y patología con las doctoras Felisa Carvajalino Y Laura Felisa Meña www.laboratoriosis.com CIS, laboratorio especializado Somos Provincia TV En la finca Piedecruz encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate Semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro, Finca Piedecruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Piedecruz está registrada Antelica en Buenas Prácticas Agrícolas El crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar Con SENS muy pronto estarán al alcance de tu mano Para eso somos SENS Grupo EPM Vigilada Super Servicios Y estamos de vuelta en Nuestra Tierra Magazine Muchísimas gracias televidentes por estar ahí súper conectados con nosotros Y es que precisamente les tenemos un invitado súper especial Con información muy valiosa para absolutamente todos los televidentes Que en este momento están conectados con nosotros Y le quiero dar la bienvenida al señor Eduardo Morante Zúñiga Quien hace parte de las subestaciones y líneas de Grupo SENS Bienvenido, buenas tardes Hola, muy buenas tardes para ustedes Muy buenas tardes para todos Gracias por la invitación Bueno, el señor Eduardo viene en esta tarde A hablarnos de la desconexión programada Que se tiene prevista para el próximo domingo 31 de julio Entonces yo quiero que usted le cuente a los televidentes A qué se debe esta desconexión programada Bueno, la desconexión que vamos a ejecutar el próximo 31 de julio Pues obedece a unas actividades de mantenimiento Y también actividades de reposición y modernización de equipos Esta consigna se va a ejecutar en la subestación Ocaña Y también se va a ejecutar en la subestación Ábrico Recordemos que en el municipio de Ábrico tenemos una subestación eléctrica Que también da la energía para el municipio y para el sector rural Entonces, básicamente lo que vamos a hacer allí Es actividad de mantenimiento en las dos subestaciones Y también actividad de mantenimiento en la red de distribución ¿Qué municipios, más o menos Eduardo, se van a ver afectados con esta desconexión? Bueno, en el casco urbano y zona rural Las afectaciones van a ser en el municipio de Ocaña En el municipio de Ábrego En el municipio de Acarí Y en el municipio de Río de Oro Y algún sector del municipio de González Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora va esta desconexión programada? Y también importante hacer de pronto Recomendaciones a todos los usuarios Antes de la desconexión Ok, bueno La desconexión va desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y lo que recomendamos a todos nuestros usuarios Es que no se acerquen a las redes eléctricas No hagan ningún tipo de intervención Porque durante el mantenimiento Nosotros generalmente hacemos pruebas de energización de las líneas Esto con el fin de comprobar De que los activos que hemos cambiado en la subestación Estén funcionando correctamente ¿Cuánto se realiza este procedimiento? Bueno, la actividad de mantenimiento programado Generalmente la estamos ejecutando entre 12 y 18 meses Dependiendo de la condición de los activos Ya lo que es modernización y reposición de activos Sí, ya es un poquito más espaciado Bueno, ¿por qué todos los municipios a la vez? Bueno, es una excelente pregunta En esta oportunidad se requirió desconectar De manera simultánea o caña y ábrego Debido a unos trabajos de modernización Que estamos haciendo en ambas subestaciones En la subestación ábrego Estamos haciendo un trabajo muy importante Porque la estamos modernizando completamente Y esto en aras de poder energizar a futuro Porque se tiene un plan de expansión bastante importante Vamos a, o estamos construyendo Vamos a construir dos subestaciones adicionales Una en el sector de la playa Otra subestación en el sector de Alto del Pozo Y en ábrego va a ser un nuevo eléctrico bastante importante Entonces ahí lo que estamos haciendo Es modernizando la subestación Para poder conectar a futuro esas dos subestaciones Bueno, hay que recordar también pues a todos los usuarios Y a los televidentes Que esta desconexión es tanto en el área urbana Como en la zona rural, ¿cierto? Sí, correcto, así es Tenemos también una listica por acá De algunos municipios que se van también a ver afectados ¿Será que usted nos puede regalar de pronto esos daticos también? ¿Cuáles son esos municipios que de pronto Se van a ver afectados con la desconexión? Sí, claro, por supuesto Entonces, como le decía hace un momento En tanto la zona urbana como rural De Ocaña va a haber esto, desconexión total En ábrego, igualmente en la playa En Acarí Y en el municipio de Río de Oro Y en González Esos son los municipios que van a estar Sin servicio de energía el próximo domingo Eduardo, otra o una última recomendación Para los televidentes sobre los electrodomésticos Bueno, si lo prefieren Antes de que inicie la desconexión Pueden apagar todo Y ya después que se haya energizado los circuitos Después de las 5 de la tarde Ya pueden ir normalizando los electrodomésticos Bueno, hay algún tipo de personas Conozco, de hecho Personas que cuando se hacen estas desconexiones programadas Suelen dirigirse a donde se encuentra Como el tema este de las cuchillas Les decimos así Suelen bajarlas ¿Esto afecta de alguna manera? ¿O es mejor dejarlas como están Y dejar que la luz se vaya y que vuelva normalmente? Bueno, normalmente Pues esas cuchillas O los tacos O los breakers O las protecciones que tenemos en nuestro hogar Pues no es tan necesario Operarlos No es tan necesario pagarlos Sin embargo Si ustedes lo prefieren O los usuarios lo prefieren También lo pueden hacer Sin embargo De las dos formas No representa ningún peligro Ningún riesgo Para los electrodomésticos Ni para las personas Listo señor Eduardo Entonces Muchísimas gracias por venir a acompañarnos Por regalarnos esta información tan importante Y esperamos que todos los televidentes Acaten todas estas recomendaciones Que usted nos hace en esta tarde Muchas gracias por acompañarnos Ok, muchas gracias a ustedes Feliz tarde Feliz tarde para todos Eduardo y Erick Ahora yo les traigo una información Porque es que Les quiero contar Que por estos días Se vive en Colombia Uno de los eventos más grandes De la moda Y es que se trata de Colombia Moda Y esta vez Este año Mejor dicho Es resaltado con más fuerza Porque por primera vez La Fundación Acción Interna Presentó la pasarela Segundas oportunidades Que son prendas Elaboradas por personas Privadas de la libertad Así que veamos La siguiente nota Todos sabemos Que en estos días Se está llevando a cabo La semana de la moda Más esperada Por todos En el país Colombia Moda Evento que se realiza Cada año En la ciudad de Medellín Y es que En esta oportunidad La Fundación Acción Interna Tuvo por primera vez La oportunidad De presentar su pasarela Segundas oportunidades Desfile que se llevó a cabo El 27 de julio Donde se realizó El lanzamiento De la colección De prendas Y artículos Creados por Joana Bahamón Líder y presidenta De la organización En la que trabajan Personas privadas De la libertad Postpenados Y sus familiares En el desfile Participaron como modelos Personas pospenadas Y familiares Quienes lucieron Las más de 140 referencias De una colección Que fue inspirada En las emociones Bajo el concepto Dopamine Dressing Haciendo alusión A la alegría Y a la felicidad Que genera El entregar O recibir Segundas oportunidades Las prendas De esta colección Van dirigidas Para mujeres Hombres Y niños Con camisetas Gorras Sombreros Topenbags Entre otros Y está inspirada En las emociones Que generan Tres hormonas En los humanos La colección Segundas oportunidades Se divide En tres segmentos Empezando Con básicos En explosiones De color Siluetas básicas En colores brillantes Con contrastes Muy marcados Y siluetas Unisex También Encontramos Full Denny Con procesos De sobreteñidos Impresión láser Y desgastes Amigables Con el medio ambiente Y finalmente Moda Weissner Que consta De prendas De flecos Bordados Y telas En malla La paleta De colores Que representa Esta colección Va desde El fucsia Y el naranja Hasta los verdes Y violetas Incluye Prendas En escalas De beige Blancos Y negros Para neutralizar Los looks Y en cuanto A material El denim Es el protagonista Es importante También resaltar Que las fotos Y los videos De toda la campaña De esta colección Fueron realizados Por internos De la cárcel De Pedregal En Medellín Y lo más importante Se entregará Un porcentaje De las ganancias De las ventas De esta colección A las iniciativas De la fundación Acción Interna Liderada Por Bahamor Estábamos viendo Por ahí En pantalla Unas joticos De Johanna Porque precisamente Esta campaña Segundas oportunidades Fue liderada Por ella Usted recuerda Pues que ella Trabaja Con gente Que se encuentra Privada De la libertad Precisamente Dándoles Una segunda oportunidad O una forma O un estilo De vida Completamente Y apoyándolos Y apoyándolos Y bueno Mire Ahí está La muestra De esta primera gala Que además Tuvo prendas Muy pero muy bonitas Exactamente Erika Tuvo prendas Y fue todo un éxito Esta pasarela Bueno Te leyentes Nosotros seguimos Aquí en nuestra Tierra Magazine Por supuesto Motivándolos A que se comuniquen Con nosotros Al 350 673 0000 Para que Cuéntenos un poquito Para que participen Por los premios Primero que todo Para que charlen Con nosotros Y es que mire Por acá tenemos Una llamadita Precisamente En la línea Y se trata De José Muy buenas tardes José Bienvenido Hola Muy buenas tardes Reina ¿Cómo está? Gracias a llevarlos Nuevamente Muy bien ¿Cómo está José? Muy bien Súper bien Gracias a Dios ¿Y ustedes cómo están? Muy bien Gracias a Dios José Oiga Hoy tenemos Teníamos ganas También de hablar Con usted Porque hoy tenemos Un tema del día Bien bonito Recuerde que estamos En conmemoración De la vida De el artista El compositor También colombiano Darío Gómez Y yo quiero preguntarle Pues usted ¿Cómo tomó esta noticia? Pues Reina La verdad que Es una noticia Bastante triste Porque Pues Se nos fue Un buen artista Sí Llamado El Reina Y bueno La verdad que A más de uno Nos da Un poco De la partida En la persona De ese De un artista Pero no Pues Igual son los Exactamente José ¿Cuál canción Recuerda más O cuál éxito Usted recuerda más De Darío Gómez? Pues Tiene un Otro De un artista Entre De un artista Estamos Amor Entre Amor Amor Entre 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 Amor Entre Amor Entre Sí, yo creo que esto era lo más importante de este artista con cada uno de los sencillos que lanzaba porque eran canciones con letra, con sentimiento además y como dice José que tocaban mejor dicho las fibras hasta el corazón Sí, claro, la verdad que en más de una ocasión fue que uno escuchaba la música y le tocaba el sentimiento, le tocaba las fibras y muchas veces la canción es expresada muchas veces en el que no se entiende conozco algún dolor, alguna tristeza, alguna depresión entonces con la canción prácticamente no muchas veces podía expresar lo que sentía Exactamente, describía precisamente lo que sentía la persona en ese momento Bueno José, pues muchísimas gracias por esa opinión aquí en nuestro tema del día muchas gracias por comunicarse con nosotros No, con muchísimo gusto educarlo y de verdad que bueno espero que tengan un reto de tarde maravilloso y bueno yo espero que si te dejan las cosas a no ser posible, ven a poderlos visitar y tal vez por lo menos ustedes viven directo y ni nada pues de serles un ánimo a nuestro compañero y que mi Dios nos bendiga y los acompaño siempre Bueno José, le mandamos un abrazo bien grande usted sabe que por acá siempre bienvenido y que tenga una excelente noche, bueno Bueno, se nos fue José y seguimos recibiendo llamaditas de nuestros televidentes pero bueno, mientras vamos recibiendo llamaditas José, yo quiero que continuemos hablando un poquito de Darío Gómez porque mire, yo creo que muchas personas no sabían pero él fallece a los 71 años él tenía 71 años ya de vida y tenía 46 años desde que inició en la música Llevaba bastante trayectoria Darío Gómez y por supuesto su éxito fue rotundo por tantos años de experiencia Además que él lo inició como solista esto es muy importante de pronto que lo recordemos porque inició en la música con un grupo llamado Los Legendarios que de pronto acá nuestros papás y las personas que ya son padres de familia se acordarán de este grupo Exactamente, Erika Bueno, nosotros vamos a recibir todas las llamaditas posibles hoy en nuestro programa y es que en este momento tenemos la siguiente llamada Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿con qué tenemos el gusto hoy? Con Nancy de Guía, el barrio tejadito Uy, señora Nancy Dichosos los oídos que la escuchan ¿Cómo es que estaba de perdida, no? Sí, estaba muy perdida ¿Por qué, señora Nancy? Cuéntenos un poco ¿Por qué no nos había llamado? Porque Llego a las 5 y media y no, no me sale la llamada Ocupadita Ocupadita Así sería Ay, bueno, señora Nancy Lo importante es que estamos acá Esperamos que todo en su vida esté marchando de la mejor manera Y bueno, qué bueno que está por acá porque queremos preguntarle acerca del tema del día Ya sabe que nos encontramos conmemorando la vida de este cantante y compositor colombiano Darío Gómez Y yo quiero preguntarle si usted recuerda alguna canción de él que de verdad sea como la que más le tocó el corazón Pues la verdad me gustaba mucho la música de él Sí Y como siempre ese Ese eterno Nadie es eterno en la vida Sí Ese me gustaba mucho Ese yo creo que fue el mayor de los éxitos de Darío Gómez Sí, sí, muy bonito Que cantaba muy lindo el anterior Eso también es importante, ¿no? Porque mire, tantos años que tenía ya en el tema de la música Y usted escuchaba pues las últimas veces que se alcanzó a escuchar cantando nuevamente Cómo se le oía la voz Igualita, ¿no? No le cambió absolutamente nada Nada, sí, él cantaba muy chévere La verdad que sí Bueno, y señora Nancy ¿Usted cómo tomó entonces la noticia del fallecimiento de él? Ay, con mucho pesar, usted sabe Porque no es ahorita Y estaba todavía joven Sí, claro Sí, 76 años 71 71 años Joven, sí Relativamente Y estaba joven todavía Y que estaba muy chévere Bueno, lo importante es que tendremos para siempre su música Y la tendremos ahí reproduciendo por supuesto en conmemoración a su vida de aquí en adelante, ¿no? Sí, señora A ver, sus recuerdos por sus canciones Sí, señora Sí Bueno, señora Nancy Le mandamos un abrazo bien grande Un besito Saludos a toda su familia Y por favor No se nos vuelva a perder tanto Sabemos que está ocupadita y la entendemos Pero cuando pueda Oiga, una llamadita para charlar un ratito Listo Muchas gracias a ustedes Me encantó escucharnos también Porque yo no lo veo todos los días Pero me encantó escucharnos a usted y a Jorge Ay, hermosa Listo Te quiero mucho Un abrazo, señora Nancy Chao, chao Chao, chao Bueno, nosotros seguimos aquí en nuestra Tierra Magazine Erika Y recordemos que tenemos unas boleticas para el Bingo Bazar Parroquial que se realizará en el barrio 26 de Julio 26 de Julio, no Exactamente el 31 de Julio del 2022 Recuerden que ese día no va a haber luz acá en el municipio de Ocaña y en municipios cercanos Entonces, quien quiera pasar un domingo bien bonito, bien chévere compartiendo con la familia con los amigos y disfrutando de música y disfrutando de obras de teatro que además van a tener la oportunidad de ver allá ese día están cordialmente invitados por ahí también el párroco nos dejó el número de contacto y el lugar donde pueden encontrar la boletería que solamente tiene un valor de 10 mil pesos pero bueno, nosotros acá tenemos dos boleticas para regalar a nuestros televidentes Exactamente, es que hoy regalaremos una solamente si comunican con nosotros al 350-673-0000 bueno, tienen como dos minuticos exactamente para ver quién se puede llamar se puede llegar llevar esta boletica hoy y mañana estaremos sorteando la otra Sí señor, así que todos muy atentos pero bueno, a esta hora de la tarde queremos hacerles la invitación también a los televidentes para que continuemos apoyando al chef Eynel Roedas recuerden que esta semana estuvo visitándonos en Nuestra Tierra Magazine así que vamos a ver la invitación que él nos hace muy cordialmente Amigos, les saludo el chef Eynel Roedas y este año estoy muy contento y agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar postulado como mejor plato de mar de los premios Chef Cocina y Sabor a todas esas personas, amigos, conocidos que han probado mis platillos que conocen mi gastronomía que conocen el esfuerzo para estar acá Quiero invitarlos a que me ayuden con su voto a continuación les daré las indicaciones Muchas gracias, mis amigos ¡Adiós! Ahí teníamos la invitación del chef Ocañero Eynel Roedas que está participando en los premios Chef Cocina y Sabor ahí muy fácil les explicó cómo nosotros, los televidentes por supuesto, lo pueden apoyar para que pueda ganar este premio Sí señor, pero José usted tiene ahí en sus manos algo muy importante porque hoy, como usted lo dijo se nos va una boletica para este bingo bazar del próximo domingo 31 de julio así que, ¿la saca usted o lo saca usted? A ver, sáquela usted la oportunidad a alguien de los que llamaron hoy para ver quién se puede ganar esta boletica Recuerden que la estamos sorteando entre las personas que se comunicaron con nosotros hoy, ¿listo? Entonces vamos a ver quién tuvo la oportunidad de ganársela Oiga, ¿quién había ganado ayer? ¿Quién? No me acuerdo Hoy ganó Chayra ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Chayra se nos va entonces este domingo al bazar al bingo este 31 de julio recuerde que debe comunicarse con nosotros al 350 673 000 a nuestra línea de WhatsApp y con nuestra coordinadora se va a poner de acuerdo en cómo reclamar la boleta ¿Lista? Exactamente, Erick y es que recordemos que esto se realizará en el barrio 26 de julio el día 31 de julio a partir de las 9 de la mañana pueden llegar allá y disfrutar de un día agradable en familia porque van a tener premios celulares bicicletas bafles va a haber comida para cada uno de los asistentes No, mejor dicho eso va a estar súper bueno entonces todos cordialmente invitados y bueno, José hasta este momento llega nuestra Tierra Magazine muchísimas gracias a todos los televidentes por acompañarnos muy cordialmente siempre acá con nosotros muy contentos con toda la actitud pero mañana mañana es viernes y mañana se nos van los premios así que necesito que estén todos conectados desde las 5 de la tarde oiga y usted que anda ahí como riéndose que me acuerdo de que ya mañana ya sacó la semanita y empieza el fin de semana entonces por el momento los vamos a dejar con las noticias más importantes de Ocaña y la región nos vemos mañana a las 5 de la tarde chao Somos Provincia TV ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina